Lunes 22.45 ¡Acá están ellos! ¡Acá están los 10 finalistas! La competencia está más peleada que nunca La final está cada vez más cerca y cualquier error los puede dejar afuera No te pierdas las instancias finales de Canta Conmigo Ahora ¿Quién de ellos bien se llevará los 10 millones de pesos? Lunes 22.45 por el 13